Desde el mundo de la fantasía llega... Los cuentos de Sammy. Hola amigos, muy buenas noches. Soy su amigo Sammy Pérez, el original. Y en esta hora se les voy a contar el cuento de Caprucita Roja, el dobo feroz. Aquí la mamá de Caprucita Roja le dijo a Caprucita, ¡Llévate estos bocadillos! Mira, son de queso de puerco, son de jamón, son de salchicha. A que se les coman la abuela, porque se les coman la abuela. Entonces Caprucita le dijo, ¡Sí mamá, claro! Voy a ir por el bosque hasta la casa de la abuela. Es peligroso, está muy canico hasta allá. No hay metro ni nada, no hay camiones, no hay nada de... No hay nada de... ¿Qué camiones que se llaman? Chimecos, ¿no? Porque había los machimecos y... No hay de nada en ese tiempo, estaba todo... Todo así, todo despejado, todo por el campo. Entonces dijo, vete hija, con cuidado, porque eres muy perdida. No te vas a perder, porque es muy peligroso. Muchos animales, en cambio hay muchos animales malos y... Hay vímulas y todo y... Cucarachas y alacranes. De todo. Entonces la Caprucita estuvo muy contenta. Todo el bosque iba cantando, ¡Ay jo! 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 Que llevas en esta canasta, llevas unos bocadillos, se van a echar a perder. Sopra mi abuelita. ¡Ey! ¡Estás bien! Entonces el lobo pensó, la Caprucita sí está sabrosa, ¿eh? A la Caprucita sí me la he hecho, sí me la tomo, en viva, ¿eh? Entonces corrió a la casa, la abuelita. Entonces la abuelita, está viendo ahí que le dice proces y todo ahí, todo lo que es. Y el lobo agarró, la amarró y la metió en closet. ¡Ay! ¡Qué malo, ¿no? Está ahorita ahí, está ahí, está ahí con puros cojillos. Entonces llegó la Caprucita y vi al lobo disfrazado de ella, con sus calzones, ¿no? Calzón de manta, creo. La abuelita, pues. Y Caprucita le dijo, ¿por qué tienes las uñas tan grandes? Para rascarme mejor. ¿Por qué tienes orejas tan grandes? Para huirte mejor. ¿Y por qué tienes colmillos tan grandes? Para coberte mejor. La Caprucita comenzó a huirte. ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, loco feo! ¿Qué me quiere comer aquí en mi casa, en mi cama? ¡Ah, no, no, no! Perdón, era la casa de la abuelita. Entonces de repente llegó el enano. ¿No me hizo Blancanieves? No, pues no. Estás, Caprucita, de Blancanieves. Entonces el enano le dijo, ¡Ah, perdón, pero la producción, ¿eh? No me vuelvo a meter en algo que no me corresponde. Sí, sí, no te mates en cuenta, que no es el tuyo. Entonces la bruja cuando llegó, le dijo, ¡Me va a chupar la bruja! Y el lobo dijo, ¡Sí, yo quiero que me le chupes la bruja! Ella se fue y Caprucita se quedó con el brillador. Era tremendo, hombre, muy loquilla. Era bien locochona. ¿Sabes verdad? Ya no sé qué pasó. Ese fue el cuento de la Caprucita Roja. Nos vemos después de los cuantos de Sammy. Yo soy Sammy Pérez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!